El pánico, el terror se ha apropiado de Barcelona, se ha apropiado de España y así lo dejan estos testimonios. Cuando pasan una o dos ambulancias, bueno, puede haber sido un accidente, pero cuando ya pasan siete, ocho bomberos, policías, hay más policías, empiezan a llegar helicópteros y ves la cara de la gente corriendo, rápidamente me vinieron imágenes de París o de Londres y me empecé a imaginarlo, la verdad, que podía haber sido algo así. Cuando vas solo, digamos que las cosas te las tomas de una manera, pero cuando vas con tu familia, todo te da un poco más de miedo. Yo vivo relativamente cerca de donde estoy y, bueno, lo que me llamó la atención fue que sí había muchísimas ambulancias y helicópteros alrededor. Bueno, todavía sigue habiendo mucha gente, sí están un poco preocupados, ¿no? Hay mucha gente que se ve nerviosa, todos otros que no saben qué está pasando. Es como la parte, de las partes más emblemáticas, en cuestión también como de turismo, siempre está lleno, ¿no? Y más ahorita, que estamos como en el verano, sí es, hay muchísima gente.